Música Políticos, hay estudiantes Y entro en una serie de tecnologías Y todos te ofrecen el Samsung J1 Por pocos Un sabor tan aburrido Para nosotros es lo que esta pasando Dentro de la tecnología en nuestro país Creo que esta super claro el problema amigo En Ecuador nadie sabe dar soluciones reales Si quieres reproducir cualquier video de cualquier plataforma En tu televisor Si quieres volverle inteligente a cualquier televisor O simplemente quieres conectar tu celular sin cables A cualquier pinche televisor Quédate hasta el final que te vamos a enseñar como Música Bienvenidos El día de hoy vamos a revivir televisores Que solo tenían una perilla O tal vez nunca fueron smart Y ahora pueden serlo Tu puedes darle algunos años mas de vida A ese televisor que ya le dabas por muerto Empecemos con este tutorial Slash comparativa épica Porque no solo les vamos a enseñar paso a paso Como conectar su celular Sino que también les vamos a enseñar Cuáles son las opciones para volver smart Cualquier televisor Y como tu presupuesto puede afectar Que tan bueno es este aparato Desde $50 dólares hasta más de $100 Hay diferentes dispositivos que les vamos a recomendar El día de hoy Antes de empezar con estos dispositivos épicos Solo quería comentarles Que hay un aparatejo Muy famoso en Mercado Libre y OLX Que se llama TV Box Que te ofrecen con 16, 32 GB de RAM Con el octa-core Y los múltiples puertos USB Hermanos esto no sirve ¿Por qué no sirve? Porque lamentablemente no tienen certificación de Google Slash Android Eso quiere decir que el rato que tu lo compres Y le conectas a tu televisor Vas a ver como que fuera la pantalla de un celular Los iconos van a ser con un Android antiguo Que no tienen para nada Comparación con un sistema nativo para televisor ¿A qué me refiero con esto? Hay un sistema operativo que no se llama Android Sino Android TV Ya el día de hoy Todos los dispositivos que les voy a mostrar Tienen certificación de Google Y eso quiere decir Que su experiencia va a ser fantástica Que solo con el control remoto Van a poder poner HBO, Netflix, YouTube Su canal favorito de una manera fluida Intuitiva No se olviden Siempre que ustedes pregunten por algún TV Box Porfa que tenga Android TV No Android 6, 4, 7, 8 El de los celulares no Android TV Luego me agradecen señores Ahora si empecemos con esta lista épica Comenzamos con este man Que no tiene kushki No tiene donde caer ese muerto Pero igual quiere poner Netflix Porque todos tenemos derecho a ver Netflix O ver YouTube por último Estoy hablando del Chromecast ¿Cuál es el Chromecast? Es este dispositivo Como una moneda grandota El cual lo único que tiene Es un puerto USB Y un puerto HDMI Tú lo colocas Tras de tu televisor Y literalmente en menos de dos minutos Ustedes lo tienen instalado Pros del Chromecast Es barato Está listo para castear O listo para hacer Chromecast ¿Qué es Chromecast? Si ustedes se van a alguna casa En la que tienen una TV Smart Ustedes van a ver en YouTube Cuando abran su YouTube Van a ver un icono Como un televisor Rayitas de la parte inferior izquierda Me parece Y esto quiere decir Que ustedes pueden ver El video que están viendo En su celular Pueden transmitirlo Al televisor Que tenga este dispositivo Smart Como vieron en el inicio De este video Lo que hice Es conectarle un televisor Daiwo de los 90's Le conecté un Chromecast Y estaba viendo Este prestigioso canal de Morphe No sé si han escuchado Es una máquina Estábamos viendo Los videos de YouTube En ese televisor Entonces bueno El video estaba en 4K Uno no va a poder apreciar Esta resolución Pero va a poder apreciar Que un televisor Que ya le dábamos por muerto Ahora es Smart Porque como escucharon El que sea cast ready Quiere decir que no solo Vas a transmitir YouTube Sino Netflix Sino HBO Sino Hulu Si escuchas Spotify En noviembre No sé si saben Pero oficialmente Se lanza Disney Plus Esta plataforma Donde va a estar Toda la saga de Star Wars De Marvel De Disney Creo que debe haber muchos fans Entre la audiencia De los shows Y de las pelis Creadas por estas grandiosas marcas Así que por ahí El Chromecast es la forma Más barata De hacerle Smart A tu TV Hay muchas réplicas Como les había dicho Porfa Siempre siempre compren Productos originales No solo se van a ir actualizando Y van a ir mejorando Con el tiempo Sino que no van a sentir Esta frustración Que de vez en cuando Se desconecta Y vale folder Así que porfa Productos originales Por último Comprense la generación 2 Que lo único que van a sacrificar Es un poco de performance Un poco de velocidad La generación 3 Se conecta mucho más rápido Y por ahí también Hay la generación 3 Ultra Que es para retransmitir En 4K No muchos televisores Tienen 4K Y si ya tienen 4K Es probable Que sean TVs Que ya son Smart Así que por ahí No es muy necesario El Chromecast En 4K Si ustedes quieren adquirir Cualquiera de estos Chromecast O cualquier producto Que va a ser mencionado En este video Ya saben Corran a la descripción Denle en click Y pueden recibir cualquiera De estos productos En la puerta de su casa Todo certificado By Morphe Continuemos Roku Express Desde hace 10 años En países como Estados Unidos Esta marca de Roku Se ha posicionado Bastante bien Ha permitido Que muchas personas Ya no paguen su TV cable Su DirecTV Porque todo lo que consumen Proviene del internet directamente La versión más económica Es este Roku Express Ya no es un dispositivo Que va atrás Pros del Roku Express Es que ya tienes tu control El cual me fascina No se si alguna vez han cogido Un control de un DirecTV Es bastante frustrante Parece que tienes que pararte En el control Para que se aplaste un botón Este es bastante fluido Muy fácil Presionas suavemente Y se cambia los canales Es muy intuitivo Muy rápido Por ahí un contra Es que solo transmite en 1080 El catálogo de aplicaciones Es completo Es grande Pero a medida que tu vas pagando Más dinero Puedes acceder a más aplicaciones Por un lado el Chromecast Solo puedes retransmitir Desde tu celular Pero el Roku Tiene un control remoto En el cual tu puedes navegar Independientemente del celular También es Cast Ready O tiene Chromecast incorporado Eso quiere decir que igual Puedes retransmitir Netflix Desde tu celular O YouTube O cualquier plataforma Que tu quieras Como tercer contendiente Por un pesito Unos dos pesitos más Tenemos el Xiaomi TV Stick Ustedes saben Acá en Morphe Somos muy fans de esta marca Xiaomi es considerado El Apple de la China Es una marca que ofrece Gadgets increíbles Por un precio Bastante exequible En lo personal Soy muy fan del Stick De Xiaomi Porque así como el Chromecast Lo único que hace Es conectarle Tras del televisor Le conectan a la entrada De HDMI Que por cierto Si es que su tele No tiene HDMI Solo tiene entrada RSA Mejor conocida Como el huequito amarillo Blanco y rojo Como este de acá Ustedes siempre van a poder Comprar un adaptador Esta es la entrada De la mayoría De televisores nuevos Se llama HDMI Por aquí Pasa audio y video De muy alta calidad Pero si tu tele Es muy antigua Tal vez no tenga HDMI Tiene RSA Como les dije Huequito amarillo Blanco y rojo Este aparatito Lo que hace Es transformar La señal de HDMI Y le convierte En RSA Esta conexión Un poquito más antigua Con menos calidad Pero que al fin del día Te permite volver Smart tu televisor Acuérdense Que en esta entrada De acá Se pueden conectar Cualquier TV box Inteligente La que sea Desde la más cara Como un Apple TV O un Nvidia Shield Que son las más cariñosas Las más caras Las más full equipo Hasta el mismísimo Chromecast De segunda generación Que podríamos decir Que es el dispositivo original Más barato Que hay ahorita Para el mercado Esto de acá Solo necesitan Su televisor No tiene entrada de HDMI Simplemente tiene RSA Esta es la vía Continuando con el Xiaomi TV Stick Tiene lo mejor de ambos mundos Por un lado Es bastante portable Como el Chromecast Pero por otro Tiene un control remoto Bastante sexy Con una experiencia Muy fluida Muy rápido Tampoco transmite En 4K Acuérdense que la mayoría De televisores Hoy por hoy En un mercado latino Tal vez no la sean Y si ya son 4K Como les dije Probablemente ya son Lo suficientemente Smart Como para no necesitar Un TV box Un stick Smart Los tres dispositivos Que les acabo de mencionar Están por un precio Bastante parecido Lo único que les puedo decir Es que Roku Tiene su propia plataforma Mientras que el stick De Xiaomi Y el Chromecast Funcionan con Android TV Boom boom Carolina Damas y caballeros Entramos en el reino Del 4K Pasamos al Roku Premier 4K El mismo Roku Express Pero con más potencia Así es Como escucharon La única diferencia Es que es más rápido Y que te transmite en 4K Como escoger entre los dos Roku Es simple Si tu tele Tiene una resolución De ultra definición Es bastante inteligente Comprar el Premier 4K Sin embargo Quisiera que tengan en cuenta También su internet Por ahí hay un cuello de boteza Que tal vez no consideraron Pero para transmitir 4K Para poder ver 4K Creo que necesitas Unos 20 megas De descarga Solamente Para consumir este contenido Así que si tu plan familiar Es de 20 para arriba Y tu tele es 4K Creo que esta es La decisión de compra correcta O si no Cualquiera de los tres anteriores Van a estar bastante felices Seguimos en el reino de 4K Y pasamos al Xiaomi TV Box S Ya es el upgrade Es la mejora del stick De Xiaomi Pero esta vez en 4K Con mucha más potencia Con mucha más velocidad Con soporte para funciones De video Que deben haber escuchado Como HDR Que es High Dynamic Radio Que básicamente Los colores se ven un poquito mejor Hay un mejor contraste Los negros son más negros Los blancos son más blancos Y los colores son un poquito más saturados Se ve mucho más sexy Tu TV Box Soporta HDR Así que si quieres tener La mejor imagen Con un sistema operativo Como Android TV Recomendadísimo El Xiaomi TV Box Como les dije Todos los dispositivos Están abajo En la descripción Hay un par de videos Que igual les vamos a dejar En la descripción Para que ustedes puedan Instalarlos Son bastante simples Como les digo Lo único que necesitan Como recomendación Acá de Morphe Es que estos dispositivos Estén cerca de su router Yo El Carlitos El Morphitec Vive en Patate Patate Es básicamente El lugar Donde hace popó El cóndor Es un pueblito mágico Me encanta vivir acá Pero casi Casi que ningún proveedor De internet Llega acá Y les cuento Que tengo 100 megas De internet Gracias a nuestros Amigos de Speed Una empresa Que realmente está pensando Que son justamente Las personas Que no tienen el servicio De internet O que quieren acceder Al servicio de internet Son las personas Que se merecen Adquirir el servicio De internet Así que llegan A donde nadie llegan Con unos paquetes Fantásticos De internet Muy buen precio Con unas velocidades Increíble De subida y descarga Así que si quieren adquirir Su plan familiar Tenemos un descuento Exclusivo Para la gente Que está viendo este video Vayan al enlace De la descripción Para obtener esta promo Solo para la gente Que está viendo este video El adaptador de HDMI A RCA El Chromecast Cualquiera de los Roku Cualquiera de los Xiaomi Ustedes pueden comprarlo En la tienda de Morphe Que les dejamos En la descripción Acuérdense que recibimos Tarjeta de crédito O transferencia bancaria Y de 2 a 3 días Está en la puerta De tu casa Cualquiera de estos dispositivos Sea donde sea Que compren chicos Mis recomendaciones Para que ustedes Consideren un TV Box Son dos Y bastante sencillas Es que sean Cast ready O que tengan incorporado El Chromecast Que es básicamente Esta función En la cual tu puedes Retrasmitir Y la otra Es que tenga un sistema operativo Certificado Nativo En este caso Los Roku Tienen su sistema Roku Apple TV Tiene su sistema Y todos los dispositivos Android Como el TV Stick De Xiaomi O como el mismo Chromecast Tienen Android TV No me voy a cansar De insistirles En esta parte Pero hay muchísima gente Que está vendiendo Dispositivos Que tienen un Android Cargado por la izquierda Y eso damas y caballeros Da como resultado Que lo barato sale caro Porque van a tener Una frustración terrible Al que sus dispositivos Se desconecten Al que sus aplicaciones Muchas veces no se abran Al que se demoren mil años De poner un programa Porque están jugueteando Con un sistema operativo Que no está hecho Para su televisor Sino para un celular En este video Cubrimos los dispositivos Los accesibles Los base Apple Tiene su TV Box Se llama Apple TV Deben haber escuchado Razer Esta marca de gaming Tiene su TV Box Nvidia Tiene su TV Box Roku Tiene dos TV Box Adicionales a estos Amazon Tiene su propio TV Box Su Stick También Y bueno Hay un sin fin de marcas Por acá para un mercado latino Los que están por acá Son los que mejor funciona Les recomendamos cualquiera De estos Van a estar bastante felices Con su compra Chicos Revivan su tele antigua Estamos en crisis Creo que cada dólar Que podamos ahorrarnos Puede provenir de comprar Un adaptador Y cualquiera de estos TV Box Que les va a funcionar A la maravilla Sería súper chévere igual Que me cuenten en los comentarios Cuál es su plataforma De streaming favorita Por ahí presiento Que Disney Plus Le va a hacer una guerra Maldita A Netflix Se viene con fuerza Por ahí HBO Está sacando shows Fantásticos Hulu está metido Ahí en la guerra Ni se diga El bendito Amazon Prime Que está sacando shows En español Fantásticos Y bueno Todas estas plataformas Ustedes las pueden tener En una app En su celular La pueden retransmitir A su televisor A ese viejito Sony Que le tienen en la sala O ese Hitachi De perillas Lo pueden retransmitir Lo único que deben hacer Es comprarse El adaptador de HDMI A RCA Y están listos Ha sido todo un gustazo Para mí estar con ustedes Esta vez de anoche Y no olviden Que la tecnología Puede cambiar el mundo ¡Chao!